En tu empresa hay un embarazo y no sabes quién debe pagar la baja por maternidad. Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y en este vídeo voy a mostrarte todo lo que necesitas saber sobre la baja maternal, quién debe pagarla, quién no. Así que, ¡vamos allá! Quiero decirte que este vídeo es para residentes en España, para empresas españolas. No sé cómo será en Latinoamérica, si es similar o no, así que si digo algo que no cuadra, quiero puntualizar que es para España. Igual que quiero puntualizar que te lo voy a contar para que lo entiendas y quizá no estoy utilizando los términos exactos que utilizaría la seguridad social o hacienda o quien haga falta, pero lo único que quiero es que entiendas quién va a pagar esa baja maternal. Para que te hagas una idea general, hay tres tipos de baja. Por un lado tenemos la baja por enfermedad, que sería la baja que se coge la futura madre antes de dar a luz. Luego tenemos la baja por maternidad, que es una vez esta chica o esta mujer ha dado a luz. Y luego tenemos el periodo de lactancia, que no es una baja, sino que es un permiso retribuido. Y ahora voy a explicarte cada uno de ellos y quién paga uno u otro. En el primer lugar, que hemos comentado, la baja por enfermedad común es la baja que se le da a la madre un poco antes de dar a luz. Hay gente que se lo coge un mes antes, dos meses, tres meses, depende de la persona o del tipo de trabajo. Evidentemente, con una barriga muy grande, pues hay algunos tipos de trabajo que esta persona no va a poder hacer. Así que cuando esta chica o mujer va al médico, le dan lo que es una baja por enfermedad común, como puede ser un resfriado, una gripe. Sería una baja que no tiene nada que ver con la maternidad. Igual que cualquier otra baja, tú vas a seguir pagando el sueldo de esta persona. Dependiendo del convenio, ella va a cobrar como una baja de enfermedad. No le vas a pagar todo, pero hay convenios, por ejemplo el nuestro, que es publicidad, que sí, hay que pagarle el 100% del sueldo durante todo el tiempo que esté de baja. Si está tres meses, son tres meses que vas a tener que pagar seguridad social y el sueldo antes de que esta persona se coja la baja por maternidad, que es la siguiente. La baja por maternidad, tú no vas a pagar. Esta persona te va a traer unos papeles que tú vas a dar a la gestoría para que a partir del momento en que da luz, será la seguridad social quien le va a pagar el sueldo, aunque tú vas a tener que seguir pagando la seguridad social, la cuota de la seguridad social. Entonces, si tú necesitas que alguien sustituya a esta persona, que es lo más común porque el trabajo sigue siendo el mismo, no te va a costar nada porque en realidad va a ser un sueldo que tú vas a pagar, sí, pero el sueldo de esa persona que está de baja lo paga la seguridad social, no lo pagas tú. Y luego, lo bueno es que te bonifican al 100% la seguridad social. Tú seguirás pagando la seguridad social de la persona que está de baja, pero la persona nueva contratada en ese contrato temporal por sustitución por baja de maternidad, la seguridad social no la vas a tener que pagar. Con lo cual, vas a seguir pagando exactamente lo mismo. El único problema que puedes tener es en esta baja por enfermedad previa, que si son muchos meses, pues sí que si necesitas a alguien vas a estar pagando dos sueldos. Pero al final, no sé, para reproducirnos no hay otra que las mujeres estén embarazadas. Así que no te preocupes, es como si alguien se rompe una pierna o como es una baja exactamente igual. Y luego tenemos, una vez esta persona acaba su baja de maternidad, tendríamos lo que viene siendo el periodo de lactancia, que son una hora pagada de permiso cada día durante nueve meses. Lo más habitual es que esta persona quiera compactarlo todo y ponerlo justo detrás de la baja por maternidad, que diga, no, yo no quiero una hora de permiso al día, sino que vamos a contar cuánto es una hora al día durante nueve meses y se va a añadir a ese periodo de baja por maternidad. Eso, como te decía, no es una baja, es un permiso retribuido, como el que puede ser los 15 días de vacaciones cuando te casas, mudanza, también tienen varios días para poder hacer una mudanza si se cambian de casa. Son permisos retribuidos, vas a tener que pagar sin que esa persona esté en su puesto de trabajo. Y además también muchas veces lo que hacen es cogerse parte de las vacaciones y alargarlo, con lo cual ya sabemos que una baja de maternidad van a ser bastantes meses que vamos a tener que preparar previamente. Lo bueno es que tenemos muchos meses antes de que se cojan la baja para poderlo preparar todo sin que haya ningún problema. Todo esto te lo cuento porque ahora mismo en la empresa hay una baja por maternidad, bueno, va a haber una baja por maternidad, y sé que hay mucha gente que no sabe por dónde empezar. De hecho, yo no tenía ni idea de quién tenía que pagar una cosa, quién tenía que pagar la otra, y tenía mucha curiosidad. Así que pensé, si a mí me pasa, seguro que hay mucha gente que también necesita saberlo. Espero que te haya servido saber todos estos puntos. Hay muchísimos más, hay baja por embarazo de riesgo, que hay finalización de contrato, pero esto ya son cosas muy especiales. Lo más común es esto, la baja por enfermedad común, que es la previa a dar a luz, baja por maternidad y el periodo de lactancia. Sabiendo esto, ya te puedes organizar para que no haya problemas en cuanto a la sustitución de la persona, o organizar el trabajo internamente. A veces, bueno, pues no contrato a otra persona, pero entre los que estamos vamos a organizarnos, a coger un trocito del trabajo y nos lo repartimos y ya está. Espero que te haya servido, que te haya aclarado un poco la situación, y nos vemos como cada miércoles a las 8 aquí en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y si no te has suscrito todavía, no sé qué esperas, puedes suscribirte aquí abajo. También encontrarás todas mis redes sociales aquí en la información del vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, crees que te ha servido y te ha explicado bien esta situación, danle un like, que nos ayuda muchísimo. Y nos vemos el próximo miércoles. Un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo.